Un señorito madrileño de su vida muy dueño y con medio millón Fue al aeropuerto de Barajas con dos o tres petacas y se subió a un avión Al día siguiente estaba allí con el sabor de su madera Y pronto se aclimataba como en su casa se hallaba Y de México al hablar lo hizo con este cantar Ay, manito, qué linda es tu tierra, qué claro tu cielo, qué ardiente tu sol Qué verdor de esmeralda en tu campo que tanto recuerda mi campo español Qué manera de hacer que uno quiera tu espléndido suelo con tanta pasión Porque siendo español yo me siento también mexicano Porque dando la mano yo doy el corazón Ahora es un chiarro mexicano que sube a un aeroplano y se planta en Madrid Anda con vaso aflamencao y mira deslumbrado lo que hay que ver aquí Se siente gato de verdad partiendo plaza en la ciudad Se dio hace mala entraña morirse sin ir a España Y por eso en su canción le entregó su corazón Ay, manito, no hay nada en el mundo que sea tan castizo como tu ciudad Sus mujeres, manojo de flores que matan de amores con solo mirar Ay, manito, me siento en mi casa por ser de tu raza, de tu religión Porque llevo tu sangre de fuego en mis venas de indiano Porque soy mexicano y me siento español Y ya, manito, me siento en mi casa por ser de tu religión Y ya, manito, me siento en mi casa por ser de tu religión Y ya, manito, me siento en mi casa por ser de tu religión Y ya, manito, me siento en mi casa por ser de tu religión